Vale pues vamos a empezar a aprender C++ y para ello lo primero que necesitamos es tener algún tipo de compilador instalado dentro del sistema en las plataformas Windows yo recomiendo mucho un compilador, un entorno realmente llamado DevC++ o DevC++ que es un entorno que me encanta porque es muy sencillo y va directamente al grano es crea proyecto, dale a play, lo compilo y ya está el único problema está en que DevC++ solo está para Windows con lo cual en el momento en el que estamos en otras plataformas como en Linux o en Mac pues DevC++ no nos vale pero si estás en Windows yo recomiendo enormemente este entorno para trabajar cómodamente con C++. Bien si estás en cualquier otro entorno yo evidentemente recomiendo el compilador, el conjunto de compiladores GCC que nos trae pues compiladores para C, para C++ en este caso, para Objective-C, para Fortran, para ADA, para todo. Así que lo primero que voy a hacer es arrancar un terminal y dentro del terminal lo que voy a hacer es comprobar si tengo G++ así que busco GCC y en este caso me dice hay un error porque no hay input files lo cual quiere decir que efectivamente no hay input files vale porque no he dicho que archivo es el de entrada pero si dice zilang quiere decir que está instalado dentro de este sistema a continuación voy a buscar el GCC CPP compiler y voy a ver que, vamos a ver, aquí, vale, voy a ver que hay un compilador vamos a ver, sí pero no, aquí, vale, llamado G++, entonces buscamos G++ y vemos que igualmente existe con lo cual la idea es que utilizaremos el compilador GCC en el caso de que vayamos a compilar programas realizados con C puro pero utilizaremos el compilador G++ para programas que estén compilados, que estén escritos en C++ bien, vamos a empezar por tanto y para empezar, para esta primera parte lo que voy a hacer es que voy a crear una carpeta en el escritorio llamado C++, vamos a abrir esta carpeta, voy a abrir un editor de texto plano, voy a abrir un editor de texto puro voy a abrir brackets que es el que suelo utilizar y voy a abrir una carpeta, la idea está en que puedes utilizar el editor que quieras, es un poco la moraleja, vale, pues abro C++ y a continuación voy a poner el código de los programas que realice aquí a la izquierda y el terminal aquí a la derecha para ver, digamos, cómo se compila y el resultado que da y todo esto así que una vez que estamos aquí dentro vamos a crear nuestro primer programa, vamos a llamarlo como 0001 primerprograma.cpp los archivos deben tener extensión .cpp, C++ y vamos a escribir nuestro primer programa en primer lugar lo que voy a hacer es que voy a incluir y si dentro de C lo que hacemos es incluir una librería muy concreta vale, en C++ incluimos Iostream, en C es stdio, standard in and output, input and output, aquí es input and output stream así que en primer lugar realizamos una inclusión, vamos a utilizar un espacio de nombres, vale, así que using namespace std, standard punto y coma, C++ no deja de ser una extensión originalmente, estaba concebido como una extensión para el lenguaje de programación C luego las instrucciones tienen que terminar en punto y coma y ahora a continuación tenemos que crear el método inicial así que pulso int en cuanto a que este método va a devolver, esta función va a devolver un número entero lo llamo main, más adelante vamos a ver cómo podemos crear otras funciones y las funciones que creemos van a poder tener el nombre que nosotros queramos pero la función principal tiene que tener el nombre main y a continuación parámetros de momento la función no tiene ningún parámetro y voy a poner Cout, es decir C lanza, salida de C, menos menos y voy a poner el clásico hola mundo, ya sabemos que es la forma de empezar cualquier programa, así que pongo un punto y coma para finalizar tenemos en cuenta que he puesto sangría, las sangrías en el lenguaje C++ al igual que ocurre en el lenguaje C no son obligatorias, son cosméticas pero las recomiendo muchísimo para ver mejor cómo está estructurado el código para que el código sea más legible y por último voy a poner return 0 ya que en principio había prometido que este programa devolvía el tipo de dato que devuelve es un número entero así que voy a devolver el número entero 0 si todo va bien voy a guardar este programa así que ahora a continuación lo que voy a hacer es que voy a venir por aquí y voy a entrar dentro del escritorio dentro del escritorio entro en la carpeta cpp que he creado, hago un ls, veo que está el archivo primer programa ahí creado voy a hacer un clear, hago un ls, sigue estando ahí y ahora pongo g++ y voy a hacer 0001 primer programa así que si todo ha ido bien, voy a hacer esto un poquito más grande, si todo ha ido bien le doy a enter y ahora a continuación recordamos que lo que acabo de hacer es compilar, si todo ha ido bien, vamos a verlo ahora dentro de esa carpeta tenemos un archivo llamado a.out así que si ahora ejecuto con .barra ese a.out me dice hola mundo y me devuelve la línea principal de la ejecución en este caso quizás me hubiera gustado que el sistema pusiera una barra, un retorno digamos de carro para que este shell no me vuelva a aparecer en línea con respecto al hola mundo bueno pues para ello vamos a crear el programa 0002, esto es retornodecarro.cpp y lo que voy a hacer en este caso sencillamente es que voy a poner contra barra n, pongo contra barra n simplemente para que si ahora compilamos g++ 0002 tenemos que realizar una nueva compilación, si ahora vuelvo a ejecutar a.out ahora me dice hola mundo y comprobamos como vuelvo a saltar a la línea debajo, es decir el contra barra n lo que hace es que el terminal salte a la línea debajo bien es un poco, esta es un poco la idea donde a partir de aquí vamos a empezar a construir y una vez que construimos lo que vamos a hacer a continuación es pues bueno decirle al programa que es lo que queremos conseguir con cada una de las instrucciones que vamos a aprender, vamos a empezar a hablar de salidas así que si hablamos de salidas en este caso lo que voy a hacer es que voy a copiar este programa técnicamente lo voy a guardar como 0003 salidas una línea punto cpp vale así que voy a poner por aquí esta es la primera línea voy a poner por ejemplo mi nombre es josevicente guardo compilo 03 y ahora ejecuto y me dice mi nombre es josevicente esto es lo que hemos hecho para crear una nueva línea podemos crear tantas líneas como queramos dentro de nuestro programa así que vamos a crear una siguiente versión voy a llamar a este archivo 004 varias líneas vale y yo puedo poner otra línea por aquí y decir mis apellidos son a ver un segundo que haga esto más pequeño y carratala sanchis ejecutamos compilamos primero g++ 0004 y no esto es sí salidas varias líneas ejecutamos mi nombre es josevicente carratala mis apellidos son vale estos de aquí bien una forma como podemos ver de introducir retornos de carro es mediante el carácter de contra barra n a continuación a continuación otra cosa que puedo hacer vamos a salir de varias líneas final de línea vale es poner otro carácter que es menor menor es decir voy a encadenar con end line end l compilo g++ 005 ejecuto vale y vemos que el resultado es exactamente el mismo con el que hemos trabajado anteriormente vale otra cosa que puedo hacer es utilizar otros caracteres además del contra barra n vamos a verlo en otro siguiente ejercicio voy a trabajar número 6 voy a poner aquí tabulador vale y voy a poner nombre dos puntos contra barra t de tabulador josevicente y ahora voy a quitar el end line voy a volver al contra barra n y ahora apellidos apellidos contra barra t carratala sánchez así que compilo 0 0 0 6 ejecuto y como vemos el tabulador lo que hace es que pues me permite alinear los elementos por ejemplo quiero también alinear el contra barra t para que se me alineen el segundo nombre con el segundo apellido pues vuelvo a compilar recordamos que cada vez que hago un cambio tengo que compilar y vemos como bueno ahí me hubiera faltado otro tabulador vamos a compilar y ejecutar y ahora vemos como el tabulador me permite alinear diferentes elementos en la pantalla por cierto que en un momento dado tendríamos que hablar un poco de errores vale entonces voy a guardar este archivo como 0 0 0 7 error y voy a quitar un punto y coma algo que evidentemente está prohibidísimo en cualquier lenguaje derivado de c incluyendo evidentemente c++ la idea en este caso está en que a continuación lo que voy a hacer es intentar compilar el 0 0 0 7 error y va a ocurrir esto va a ocurrir que el archivo no va a compilar y además el compilador dependiendo del compilador que estemos utilizando pues me dará más datos o menos datos acerca del error que he cometido en este caso como es un error sencillo de capturar pues me dice estaba esperando un punto y coma después de esta expresión en la línea número 5 columna 45 vale aquí lo que nos dice es este es el archivo donde da error esta es la línea donde está dando el error que es la línea 5 esta es la columna donde está dando error y esta es un poco la descripción del error e incluso pues casi que nos da toda la pista porque me dice mira este es el carácter que deberías poner y esta es la posición donde debería estar vale no siempre nos va a dar el mismo feedback no siempre nos va a achivar donde está nuestro error pero en casos sencillos pues como podemos ver sí bien vamos a continuar y vamos a hablar de comentarios donde en C tenemos múltiples formas de bueno tenemos múltiples formas de poner comentarios tenemos las dos formas que conocemos desde siempre vamos a hacer lo siguiente 0 0 0 8 comentarios una línea ah perdón comentarios una línea punto cpp para que el programa sepa con que estoy trabajando y ahora voy a poner por aquí un comentario que es con doble barra había puesto una almohadilla porque últimamente estoy probando mucho en Python y se me ha ido un poco la mente es lo que tiene cuando trabajáis con múltiples lenguajes al mismo tiempo pero bueno vale doble barra para poner un comentario de una única línea así que curso de C++ José Vicente Carratala vale esto es un comentario de una única línea cuidado porque esto es otra línea en el momento en el que me salgo de ese comentario pues lo que escribo ya no es un comentario válido y por tanto esto daría error si yo ahora intento compilar el archivo 0 8 cuidado punto cpp vale pues nos dice que da error porque me dice que este elemento no sabe que es esto no sabe que como cogerlo entonces lo que tengo que hacer es quitar esta línea volver a compilar y ahora veo como cuidado ah si y que pasa aquí punto y coma después de nombre ah si claro que como era el archivo anterior me había dejado el punto y coma vale pues compilo el comentario y ahora ejecuto y ahora ejecuto y veo que tengo lo que tenía antes voy a quitar los tabuladores estos de aquí porque vale vuelvo a compilar ya sabéis cada modificación que hago es una nueva compilación bien ya hemos visto los comentarios de una única línea vamos a ver a continuación los comentarios de multilínea así que para ello a continuación voy a crear el archivo 0.0.0.9 es el archivo comentarios multilínea así que aquí a continuación pues voy a poner barra asterisco y asterisco barra y todo aquello que vale esta es a ver voy a poner programa agenda versión 0.001 0.01 y pues cosas que podemos poner vamos a ver bueno poco más simplemente tampoco quiero poner ninguna línea que no toque quiero decir artificial vale más adelante iremos cambiando cosas iremos poniendo cosas pero en definitiva esto me sirve por lo menos para pues ver la diferencia entre entre una cosa y otra muy bien ya tengo esto por aquí así que a continuación vamos a hablar de variables vamos a ver de qué tipos de datos podemos guardar dentro de un programa para ello voy a guardar esto como 0.0.10 variables no variables cpp voy a eliminar los archivos que están mal esto y había otro mal y este vale así que a continuación voy a eliminar comentarios y voy a vaciar un poquito este programa y vamos a trabajar con diferentes cosas vamos a ver qué tipos de variables podemos tener por una parte tengo una variable de tipo entero con lo cual tengo que poner en primer lugar el tipo de dato y a continuación voy a decir int edad es igual a 44 si yo hago esto lo que ocurre en este caso es que el programa todavía no hace nada realmente porque si yo la ejecuto no ocurre nada he creado una variable pero esa variable no sale por pantalla esa variable digamos no está reflejándose vale ahora veremos a continuación pues cómo podemos sacarla pues vamos a ver que cout y voy a poner mi edad es de voy a poner esto a ver si me deja edad así que compilo de nuevo saco vale mi edad es de 44 y años podemos comprobar que estos caracteres nos sirven para encadenar y voy a poner un contra barra n así que vuelvo a compilar vuelvo a ejecutar y mi edad es de 44 años vale más cosas que podemos hacer a continuación es decir lo siguiente otra cosa que puedo hacer es realizar una declaración implícita así que voy a hacer 0011 implícita punto cpp vale y ahora voy a decir int edad y simplemente la creo y ahora voy a decir edad es igual a 44 y si ahora compilo g plus plus 0 11 ejecuto y comprobaremos como el resultado es exactamente el mismo esto es un poco lo que podemos hacer dentro de con esta variable si yo creo una altura voy a crear 0012 double una variable de tipo doble vale si yo vengo aquí y digo int altura altura es igual a 1.78 decimales con punto y digo mi altura es de x metros vamos a compilar g plus plus 0 11 no g plus plus 0 12 vale y ahí tengo un problema porque me dice ah perdón no el problema es este vale ahora y ahora así bien me dice que he intentado realizar una conversión implícita de double a int y no ha funcionado vale dice que en este caso si he prometido que el número que voy a meter es un número entero pues el número que estoy metiendo no es un número entero y por tanto el programa da error aquí donde otros lenguajes de programación de más alto nivel pues funcionaría porque realizarían automáticamente el cambio pues en este caso c plus plus no así que simplemente lo que voy a hacer es cambiar aquí a double voy a poner voy a poner int altura y esto lo voy a llamar 013 vale y aquí voy a poner double y ahora si compilo este programa ahora si veré como ejecuto y dice mi altura es de 1,78 metros así que vale vemos como si queremos poner decimales pues tenemos que poner este tipo de información bien vamos a continuar voy a poner a continuación esto es 0014 y vamos a hablar de cadenas de caracteres voy a hablar de char char me permite guardar un carácter vale así que a continuación vamos a ver lo que voy a hacer es poner aquí char y digo claro iniciales no mal vale o sea inicial es es en plural y el char únicamente me acepta un carácter si yo pongo aquí mis iniciales son jv vale mis iniciales son iniciales jv voy a compilar pero va a dar error 0014 vale y vamos a ver que nos va a decir que no puedo vale dice changes value from esto to esto vale en este caso no me lo ha admitido pero básicamente lo que ocurre es que solo puedo guardar un carácter voy a generar char 2 no char 2 ey 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 quieto 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 esto es 15 vale a ver aquí este 145 fuera vale entonces ahora vengo por aquí y digo iniciales j 0015 ejecuto vale y entonces digo pues mira char inicial 1 inicial 1 es igual a j y ahora pues yo puedo crear otra char inicial 2 la es v y por tanto pongo inicial 1 inicial 2 y vamos a intentar compilar esto así que g++ a ver g++15 vale ejecuto y por tanto ey cuidado au que dolor a ver no cuidado inicial 2 vale compilo ejecuto mis iniciales son jv vale bueno pues muy bien pues vale pues vamos a continuar así que más tipos de variables que tengo ahora sí si quiero guardar más de un carácter no tengo que utilizar el tipo de datos char sino que una de las grandes diferencias con respecto a con respecto a cpuro es que aquí tengo soporte nativo para strings cosa que se agradece mucho así que strings y voy a hacer lo siguiente puedo poner aquí string nombre es igual a josevicente así que mi nombre es nombre y ok así que compilo ejecuto vale mi nombre es josevicente vemos como tenemos espacio tenemos lugar para declarar cadenas directamente como diríamos out of the box es decir directamente nada más salir del lenguaje lo cual pues es una noticia que evidentemente es fenomenal bien más tipos de variables voy a ir con una variable más son las variables de tipo booleano variables que son verdadero o falso vale así que voy a poner booleo y que digo por ejemplo algo que sea verdadero o falso pues no lo sé pues vamos a ver se me ocurren muchos ejemplos ninguno políticamente correcto entonces vamos a buscar algo no lo sé sabes calvo soy calvo pues es true vale entonces voy a poner true con minúsculas ahora sí bien y quiero saber si soy calvo dos puntos voy a poner calvo variable calvo así que 0017 ejecuto a punto out y me dice quiero saber si soy calvo uno vale en este caso uno es true y cero es false uno es verdadero y cero es falso con esto hemos visto pues eso diferentes tipos de variables dentro de de un programa si nos vamos a la documentación veremos que c++ data types veremos que podemos encontrar en diferentes páginas o incluso en la documentación oficial vale podemos encontrar pues vamos a ver tenemos int float vale tenemos dabble tenemos char tenemos white character tenemos boolean tenemos void vale tenemos un montón de tipos de datos en este caso estamos repasando pues lo los principales aquí tenemos los extendidos vale y pues bueno simplemente que sepamos que en un momento dado podemos utilizar tantos caracteres como en un momento dado podamos podamos necesitar bien vamos a ver vamos a ver voy a cerrar esto por aquí vale vamos a vamos a hacer declaraciones múltiples vamos a ver y voy a crear un nuevo archivo y a continuación variables múltiples vale una forma de declarar variables consiste en decir string nombre es igual a josevicente punto y coma string apellidos es igual a Carrata Las Sánchez ahora bien esto es válido pero también hay otra función hay otra forma de definirlo y es que si los dos las dos variables son del mismo tipo se puede poner con una coma y ahora pongo si out mi nombre completo es nombre apellidos quieto punto y coma g plus plus 0 0 18 ejecuto vale mi nombre es josevicente Carrata Las Sánchez cuidado porque ahí me lo ha me lo ha unido además de que vamos a verlo por aquí además de que me hace falta un contra barra n y lo que puedo hacer es poner el signo de encadenamiento con un espacio vale algo que voy a hacer es poner esto aquí y así puedo trabajar con un poquito más de espacio vale ok y ahora compilo ejecuto ejecuto ey a ver esto es el 0 18 pero no he guardado ahora sí compilo ejecuto vale y ahí tenemos mi nombre completo es josevicente Carrata Las Sánchez vale vamos a ver vamos a ver tenemos variables y tenemos también constantes entonces por ejemplo una variable 0019 constantes vale una variable es int edad es igual a 44 yo digo si out mi edad es de edad años contra barra n compilamos 0019 ejecutamos mi edad es de 44 años ahora bien las variables pueden cambiar así que yo ahora vengo por aquí y digo edad más más ahora luego hablaremos de operadores o puedo decir como no hemos hablado de operadores voy a poner edad es igual a 45 que es el igual es el operador de asignación de todas formas en definitiva le cambio el valor y ahora vuelvo a lanzar este si out por pantalla compilo de nuevo ejecuto y dice mi edad es de 44 años y mi edad es de 45 años es decir los variables los datos contenidos de una variable pueden variar porque para eso se llama variable contemplan el hecho de que se pueda variar a veces sin embargo me interesa que un dato no pueda variar ¿por qué me podría interesar eso? pues porque los datos que no varían hacen que los programas funcionen más rápido que los datos que sí que pueden variar así que por tanto ahora vengo por aquí y yo por ejemplo digo double o float por ejemplo vale voy a poner float float p es igual a 3.1416 generalmente las variables se ponen en minúsculas y por costumbre por buenas prácticas las constantes se ponen en mayúscula así que yo vengo por aquí y digo cout punto y coma cuidado cout el valor del número pi es pi y contra barra n así que compilo ejecuto el valor del número pi es de 3.1416 ahora bien si yo vengo por aquí y yo le digo const lo que va a hacer es que ese número no va a variar compilo es lo mismo ejecuto el valor del número pi es el que quiera ahora digo pi es igual a 4 intento ejecutar esto y me va a dar error de hecho va a dar error en esta línea de aquí en la 11 compilo y veo que da error me dice pi se ha declarado como una constante y por tanto no lo puedes cambiar vale no puedo asignar a la variable pi una constante si luego me la vas a intentar cambiar vale con lo cual evidentemente esto que acabo de hacer no sería válido y daría error luego por tanto si declaro una constante pues tengo que ser pues eso tengo que ser como te diría yo consecuente con lo que acabo de decir que voy a hacer vale bien vamos a hasta ahora hemos estado trabajando con salidas vamos a trabajar con entradas un programa generalmente se define como una aplicación que toma una entrada de un usuario y genera una salida pero claro hasta ahora los usuarios no han sido capaces de poner entradas pues vamos a hacer que vamos a hacer que sean capaces de la misma forma que tenemos un comando llamado si out tenemos también un comando llamado si in así que voy a poner si out dime tu nombre contra barra n punto y coma para acabar la línea y ahora digo si in y voy a crear una variable llamada nombre o sea lo que el usuario meta va a aparecer en el nombre vale así que vengo por aquí y ahora digo si out tu nombre es más nombre y más contra barra n si todo ha ido bien ahora ejecuto compilo que error hay vamos a ver ah si perdón 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 tengo que tengo que declarar nombre la puedo utilizar así como quien no quiere la cosa como que no ha salido de la nada vale string nombre primero declaro la variable digo que es de tipo string a continuación ahora si la uso y a continuación la saco por pantalla vamos a verlo entradas compilo vale dime tu nombre jose vicente pues tu nombre es jose bien vale no pasa nada me ha puesto por aquí una o sea me ha cortado digamos el espacio no pasa nada más adelante trabajaremos eso vale pero pero de momento la idea es pues un poco que podemos atrapar datos de usuario con esto por tanto lo que podemos hacer es crear una pequeña calculadora así que para crear una pequeña calculadora vamos a crear un nuevo ejercicio calculadora vale vale y entonces digo vamos a ver digo int operando 1 ok ok y ahora cout introduce el valor del primer operando contra barra n punto y coma sin operando 1 ahora lo mismo operando 2 introduce el valor del segundo operando sin operando 2 y entonces voy a decir cout int suma es igual a operando 1 más operando 2 y ahora lo que voy a decir es lo siguiente cout bueno suma es igual a operando 1 más operando 2 y cout el valor de la suma es de suma contra barra n y vamos a verlo vamos a probarlo g plus plus 0,0,21 no calculadora vale ejecuto la calculadora el valor es 3 el segundo valor es 4 el valor de la suma es 7 vale técnicamente esto que hemos hecho bueno está bien pero no muy bien podría estar mucho mejor generalmente cuando creamos un programa y esto que acabamos de hacer es mucho más importante de lo que parece porque es el primer programa que hemos creado y esto no es cualquier cosa generalmente lo que queremos hacer generalmente lo que nos interesa hacer es estructurar un poco mejor nuestros programas así que para eso y para acabar esta primera parte lo que voy a hacer es voy a guardar una siguiente versión calculadora mejor vale y voy a crear tres partes para un programa declaración de las variables que van a usarse a continuación entrada de datos por parte del usuario a continuación cálculos con la información que ha introducido el usuario y por último sacar resultados en pantalla digamos que para una aplicación sencilla este podría ser un buen ciclo de vida vale y así organizamos mejor la información por lo tanto voy a decir int operando 1 va aquí voy a poner sangrías más que nada para que quede claro a quien pertenece cada cosa int operando 2 va aquí int suma voy a declararlo aquí int suma ahora ya no redeclaro int suma porque ya lo he declarado antes ahora esto de aquí es la entrada de datos por parte del usuario entrada del dato 1 y entrada del dato 2 esto no sé en qué momento lo he duplicado pero no debe estar duplicado 3 realizo cálculos con la información que ha introducido el usuario y cuarto saco resultados por pantalla y no sólo es que así el código está mucho mejor ordenado sino que además podemos utilizar esta estructura para crear muchos otros programas es decir cuando empecemos a crear programas y los programas sean complejos pues una forma de que los programas no sean complejos una forma de que los programas sean más abordables y que sepamos cómo desarrollar un programa grande es partirlos en estos grandes bloques que es primero declara lo que vas a utilizar luego toma información del usuario luego realiza cálculos internamente dentro del programa y luego por último saca los resultados por pantalla y como digo es un ciclo de vida bastante entendible para cuando vayas a hacer más cosas en el futuro lo que va a hacer